Llega el tiempo del informe de la semana en contacto estrecho. Le digo con un tema, Natalí, que particularmente me apasiona. Sí, es un tema que a los que estamos en los medios, digo, nos interesa. Y la idea es que también le interese a la gente, a quienes consumen, todos como consumidores de noticias también, tener un consumo, digamos, más responsable, saber lo que estamos leyendo, porque justamente íbamos a hablar de las fake news, que son las noticias falsas. La idea en esta primera parte del informe es indagar un poco qué significa, cómo podemos darnos cuenta y también cómo podemos ayudar al otro, porque para combatirlas tenemos que trabajar todos en conjunto, ¿no? Primera parte del informe sobre fake news, noticias falsas en contacto estrecho. Cuando hablamos de fake news, que es un término en inglés, cuya traducción literal sería noticias falsas, a lo que hacemos referencia es a aquella información que normalmente está recorriendo, hace su recorrido por medios digitales, que no es certera, como su nombre lo indica. Bueno, las noticias falsas consistían en su mayor parte en artículos sin fundamentos, que siempre abordaban temas sin sentido. Hoy por hoy vemos que están adoptando nuevas formas, como por ejemplo utilizar memes, que siempre, por lo general, vemos que están cargados de mensajes sensacionalistas. Desde la propia aparición de los medios digitales, sabemos que una de las grandes ventajas que tienen estos medios es la posibilidad que tenemos todos los usuarios y las usuarias de compartir información. Pero dentro de las desventajas que este escenario ofrece, es que entre esa información que se comparte, hay mucha información que no es cierta. Hay información que quiere suplantar a otra, información que está destinada a atacar a alguien, información que desde un supuesto erróneo apela a la emotividad de otro, de otra, para hacerle creer algo que no es cierto. Esa información incorrecta, no cierta, muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas que en muchos casos puede poner en riesgo nuestra propia vida. Antes de que exista Internet, había una principal fuente de información, que eran los medios tradicionales. Los usuarios estábamos del otro lado del que estaban los medios, los medios comunicaban algo. Con la aparición de la propia Internet, los usuarios nos convertimos en generadores de contenido. Podemos subir nuestro propio contenido. Ese contenido puede ser contenido falaz, contenido que no es verdad, contenido falso. Tenemos una mirada muy crítica a la realidad, los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces eso lo tenemos que pasar a nuestras generaciones anteriores, que quizás se les daba una realidad por hecho y no se cuestionaba nada anteriormente. Bueno, esa idea de que solamente los adultos mayores son propensos a caer en fake news no es tan preciso. De hecho, no todos los jóvenes pueden o tienen la capacidad de poder identificar una información correcta, ¿verdad? Por eso es necesario el desarrollo de la capacidad crítica, ¿verdad? Y así poder llegar a esa verificación de esa información. Combatir este tipo de contenidos es un desafío global. Todos tenemos responsabilidad en ponerle un freno, hacer un parate sobre la proliferación, el avance, la difusión. Porque si otro es el que la realiza, otro es el que tiene el interés, pero yo la estoy compartiendo, porque bueno, por las dudas la comparto. Estoy siendo parte de este eslabón, aunque mi responsabilidad quede invisibilizada. No, es muy importante lo que sucede y tu responsabilidad individual en este compartir. Son necesarios que utilicemos, empleemos métodos más eficaces en el consumo de la información, como hacer nuestra propia verificación. Distinguir una noticia falsa de una real no es tan complejo, no es tan complicado, simplemente requiere de práctica. Como por ejemplo, poder desconfiar de aquellas noticias que tienen títulos alarmantes o títulos en mayúsculas que quizás están apelando más a la emotividad y son manejados más en las redes sociales. También podemos analizar en aquellos sitios web, cuando nos aparece la sección de Acerca de, que nos indican el financiamiento, el funcionamiento, el equipo, el manejo de ese medio, que nos permite saber que ese medio es confiable, ¿verdad? Que quizás aquellos sitios que fueron diseñados justamente para generar desinformación no los tiene completos esa sección o quizás no existe. También es fundamental que chequemos los links. Por ahí, si esos links nos redireccionan a páginas inexistentes, podemos también sospechar. Miremos primero las fuentes principales. Siempre tenemos que ir a las fuentes y las páginas oficiales, sobre todo si se trata de algo que tenga que ver con el gobierno, con el Estado. Va a ser clave en la alfabetización digital de lo que nos queda por delante y por recorrer que aprendamos a cuestionar los propios argumentos, la argumentación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿De qué forma? ¿Hay alguna falacia dentro de este argumento? ¿Cuál es el punto débil? Debemos aprender a leer y a consumir medios digitales de una forma diferente. Muy enganchados con esto del desafío colectivo de identificarlas. Estoy convencido que en muy poco tiempo tenemos que plantear casi como en la currícula del secundario que la gente aprenda a usar redes sociales porque va a ser un tema muy importante para que no se genere lo que nos está pasando con la desinformación. Sí, creo que se intensificó también un poco en la pandemia o por lo menos nos dimos cuenta más en esto de las noticias que salían de las vacunas, de cómo cuidarse. Fue un desafío bastante grande el año pasado creo para los especialistas. Este año por ahí estamos un poco preparados, pero como decís vos, es un desafío, es algo que hay que aprender. Y pensá que en toda la primera parte de la pandemia aparecían todas las noticias falsas sobre cantidad de casos, gente contagiada, la cantidad de locales comerciales que eran denunciados con noticias falsas sobre supuestos contagios masivos que no existían. Sí, totalmente. Fue un año complejo. La idea es de a poco ir mejorando y por eso ahora les vamos a presentar justamente un proyecto transmedia que sale de nuestra universidad en colaboración con otras universidades también, pero que forma parte de la Cátedra de Comunicación Multimedia, del cuarto año de Comunicación Social, en donde la idea es, a través de un aprendizaje colaborativo basado en proyectos, hacer que los estudiantes aprendan, pero también que puedan dejar un mensaje a la sociedad y que puedan participar de este proyecto. Así que vamos a conocer, co-criticar y esperamos que les guste y que les interese. El proyecto co-criticar tiene que ver con un proyecto transmedia que estamos haciendo los alumnos de cuarto año de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Rioja, en donde tenemos participación también con la Universidad de Guadalajara, de Perú y de Colombia. Sabemos que lo de las noticias falsas es una realidad. Lo que también sabemos es que debemos hacer algo para poder combatirlas. Lo que nos planteamos este grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Rioja y de las otras universidades participantes, es proponer alternativas para este cambio social que esperamos para que los usuarios empecemos a leer de otras formas la información. Este proyecto co-criticar tiene como objetivo poder mejorar esos procesos de comunicación mediante contextos y formatos donde se emplean elementos de la argumentación como la literacidad crítica con el objetivo de poder contribuir a poder formar ese ideal de ciudadanos que se busca, que buscamos, capaz de analizar la información que se le presenta y también buscando desarraigar esa falta de autonomía para establecer una postura firme. Y tiene como principal objetivo tratar de fomentar a todas las personas de todas las generaciones, no solamente jóvenes o mayores, acerca del pensamiento crítico y el consumo de información autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que no tomar por hecho aquellas noticias que se nos presentan como completas o absolutas verdades, ¿no es cierto? Hoy en día hay mucha infodemia en la actualidad y esta se tiene que combatir siempre y cuando nosotros empecemos a dudar y a cuestionar y reflexionar acerca de qué es lo que estamos consumiendo, de dónde consumimos esa información. Invitamos a visitar esta página. Esta página es uno de los ejes que tiene nuestro proyecto que pueden encontrar en la página todo lo que vamos creando. Hoy está en permanente desarrollo y estamos creando diferentes contenidos para que cualquier usuario encuentre allí desde consejos, recomendaciones, entrevistas a expertos, hasta nos divertimos trabajando con memes sobre las noticias falsas y el reconocimiento de estas. Más adelante también tendremos una serie de textos escritos por diferentes profesionales, especialistas, estudiantes, tendientes a eso, para leer, interiorizarnos y ver qué estoy haciendo mal o en qué puedo hacer mejor para identificar estas noticias. El objetivo es que nos acompañen en este proceso, que se diviertan con nosotros, que jueguen. Tenemos muchas propuestas desde páginas web, vivos, charlas con personas muy importantes, personas que saben mucho, profesores, como ya dije, tanto de nuestra Universidad Nacional de Rioja como de México, como de Colombia, Perú. Hemos trabajado mucho desde el AUNLAR, desde la Licenciatura en Comunicación Social y este cuarto año maravilloso que tenemos este año que está generando todos estos contenidos. Y también lo mismo están haciendo desde otras universidades, estudiantes, con nuestras mismas características, nuestra misma preocupación y nuestro mismo compromiso. Así que desde toda Latinoamérica estamos colaborando para empezar a cuestionarnos más. Interesante para ver lo que se viene. Se puede seguir por redes, ¿no? Arroba co-criticar, así es. Sí, lo pueden buscar en las redes, también tienen su página web. Tienen un montón de cosas interesantes. Recién empieza, así que seguramente vamos a ir conociendo de a poco más datos. Así que los invitamos y también agradecer, como en cada ocasión, a Nico Gurus por ser parte de esta producción, pero también del proyecto, Nico está atrás de toda esta producción. Y también a todo el equipo de AUNLAR TV por ser parte.